Muchas gracias, Asís. Muchas gracias a Europa Press por invitarme a este desayuno informativo. Muchas gracias a todos los copatrocinadores por vuestra colaboración. Quiero hacer unos breves saludos. En primer lugar, lógicamente, al alcalde de Madrid y en su nombre a todos los alcaldes, alcaldesas que han venido desde todos los rincones de Castilla y León. Muchas gracias, alcalde, por tu presencia. También a la consejera de Presidencia, en representación del Gobierno autonómico. Y hago extensiva también a todas las personas que tienen responsabilidades en la política autonómica, de lo que luego hablaré. También quiero saludar a Juan José Lucas, presidente Lucas, presidente Posada, que están aquí. Que me han precedido, no ha podido estar Juan Vicente Herrera, pero que me han precedido en el ejercicio de las funciones de presidente de la Junta de Castilla y León. También quiero saludar, en representación de todos los parlamentarios nacionales y autonómicos, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senador por Castilla y León, Javier Maroto. Y, por supuesto, me vais a permitir, todos los que venís de Castilla y León, que haga una referencia a quienes representan hoy a mi ciudad y a mi provincia, que son al alcalde y al presidente de la Diputación Provincial. Hay muchísimos empresarios de todos los rincones españoles, con referencia internacional. Yo también, tirando de paisanaje, quiero hacer un saludo a mi buen amigo Ignacio Sánchez Galán. A todas las personas que están aquí, muchas gracias. No me quiero extender más en los saludos. De verdad, muchísimas gracias. Me siento abrumado por las muestras de cariño y por vuestra presencia. Es un placer siempre venir a Madrid y, además, es un placer venir a Madrid para hablar de mi tierra, que es hablar de España. Porque cuando hablamos de Castilla y León estamos hablando, desde luego, de España. Y hablar de España también es hablar de Castilla y León. Yo vengo aquí hoy a defender la España de las autonomías, porque las comunidades autónomas se justifican por su utilidad, se justifican por su necesidad, por su eficacia y también por la capacidad que tienen de mejorar la calidad de vida de las personas. Son un instrumento para el porvenir y no están ni para revivir viejos blasones ni para alentar diferencias. Tengamos este presente porque, durante mucho tiempo, hemos tenido una visión erránea del Estado autonómico. En nuestro periodo constituyente no hubo lo que se considera una doctrina general de justificación de los beneficios indudables que tenía la descentralización política. Se adoptó, única y exclusivamente, el argumento nacionalista del hecho diferencial. Un hecho diferencial para justificar una autonomía, gastando, además, tiempo, gastando energías en intentar demostrar una existencia pasada. De algún modo, estos argumentos siguen vivos y estos argumentos, al estar vivos, hacen, por ejemplo, incomprensible la existencia de una autonomía en Castilla y León. Porque nosotros no pedimos el reconocimiento de ninguna singularidad respecto de España, pero Castilla y León es hoy más necesaria que nunca. Castilla y León es hoy más importante que nunca. Y eso, a pesar de que podríamos encontrar, sin duda, existencias históricas más importantes que cualquier otro territorio de nuestro país. Ante ello, insisto en que la verdadera razón del estado de las autonomías está precisamente en lo que decía antes, en la eficacia más que en la historia. En el futuro más que en el pasado. En proyectos comunes más que en defender privilegios. Asumiendo la visión que explicaba Ortega y Gasset y que decía literalmente, yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino de futuro. Esto lo decía Ortega y Gasset. Y en Castilla y León hemos demostrado que el sistema de las autonomías funciona. Porque Castilla y León somos precisamente un modelo de éxito en nuestra nación, en nuestro país. Somos los primeros en dependencia, sin listas de espera. Somos, desde luego, un modelo en educación. Tenemos la educación, el sistema educativo mejor valorado. Si hablamos de los servicios sociales, también somos líderes en atención y en cobertura. Estamos en los puestos de cabeza en sanidad. Podríamos hablar del ámbito económico. Apostamos por la energía limpia. Somos la primera productora de esa energía, energía limpia. Somos la segunda en producción de vehículos. Somos la comunidad autónoma líder en turismo rural. Líder en, bueno, pues también en figuras de calidad agroalimentaria. Y somos la tercera comunidad autónoma en industria agroalimentaria. El problema, por tanto, no son las comunidades autónomas. El problema son los políticos desleales que piensan en quimeras imposibles. Esa es la realidad. Por eso reivindico la validez de la España de las autonomías para seguir construyendo el proyecto de Castilla y León y desde Castilla y León seguir construyendo un proyecto común para nuestra nación, para una España más fuerte y mejor. Y tenemos en España ahora mismo retos inaplazables que afectan a todas nuestras comunidades autónomas. Lo que no tengo tan claro es que el Gobierno de España tenga la disposición y tenga la capacidad para asumir esos retos, para poner en marcha políticas eficaces que puedan afrontar esos retos. España necesita, en estos momentos, políticas de Estado urgentes, en materia de despoblación, en materia de transición energética, en el fortalecimiento de nuestra economía para la creación de empleo. Lo que necesitamos en España es crecimiento económico, porque el crecimiento económico trae la creación de empleo y oportunidades. También el crecimiento económico genera el asentamiento de la población. El crecimiento económico mejora, permite la igualdad real entre hombres y mujeres y, además, el crecimiento económico hace subir los salarios de manera natural. Hace unos días conocíamos los datos de empleo, conocíamos los datos también de la seguridad social y marcan una tendencia preocupante. El propio Gobierno ya reconoce una caída en el crecimiento económico en este año, en el crecimiento de las expectativas de empleo. Y mi sensación es que el Gobierno no reacciona, que está superado por las circunstancias, por un lado, y que está superado también por las exigencias de sus socios, por otro. Y convierte cualquier excusa en la mejor de las justificaciones. Un ejemplo es lo que hemos estado viendo en estos últimos días, de la situación que han vivido y que viven los agricultores y ganaderos, que se ven en graves dificultades. Y vemos que el Gobierno no está al cabo de los problemas de los agricultores y ganaderos. Yo quiero insistir en algo muy importante, reafirmar mi compromiso con los profesionales del campo, con los agricultores y ganaderos, porque protegen y mantienen nuestro mundo rural. Protegen y mantienen nuestro medio ambiente. Y también ayudan, protegen, colaboran con la economía. Y algo muy importante, protegen nuestras señas de identidad de España como país. La clave está en el incremento de nuestras explotaciones, el incremento de la rentabilidad de nuestras explotaciones. Es un problema complejo, pero también está en la defensa del campo, la defensa de la política agraria común, tener un cooperativismo más fuerte, mejorar la sanidad animal y, podría seguir hablando, mejorar nuestra posición en los acuerdos comerciales internacionales. También una política eficaz de seguros agrarios, la incorporación de los jóvenes al mundo rural, al campo, la apuesta por los regadíos. En fin, podríamos seguir hablando de tantos temas. Y lo tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León y lo vamos a hacer desde el diálogo con las organizaciones agrarias. Esta es una apuesta personal y del Gobierno, una apuesta tradicional de la Junta de Castilla y León. El diálogo, el diálogo que, además, en una sola dirección no funciona. El diálogo en una sola dirección lo que hace es, precisamente, aislar. En Castilla y León, hace unos días, tuvimos la oportunidad de firmar, dentro del diálogo social, con sindicatos y con patronal, dos acuerdos muy importantes. El plan de empleo, por un lado, y también la actualización de una ley que fue pionera en su momento, la ley de la lucha contra la violencia de género en nuestra comunidad autónoma. Estos acuerdos con patronal, con sindicatos, lo que hacen, por un lado, es fortalecer la estabilidad. Por otro lado, también garantizan un clima de paz social que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, sobre todo, dan solidez a las políticas de crecimiento económico y de creación de empleo. Una de las medidas estrella de este acuerdo del plan de empleo ha sido un paquete integral de apoyo a los autónomos, extensión de la tarifa plana a los autónomos 24 meses hasta 24 meses en las grandes ciudades y hasta 36 meses en los pequeños municipios. Bien, cuando se tiene claro el objetivo, los resultados llegan. Castilla y León, en el año 2019, cerró las cifras de desempleo con el mayor descenso de paro de toda España en términos porcentuales. Y eso es un ejemplo de lo que decía. Cuando se piensa más en la imagen, cuando se piensa más en mantenerse en el poder sin tener en cuenta las consecuencias de una decisión, te conviertes en rehén de tu propio ego. Y eso creo que es lo que le pasa a Pedro Sánchez, que se siente superado por las circunstancias. Es un esclavo, por un lado, de sus compromisos políticos con sus socios, pero también de sus decisiones poco adecuadas para el momento y el contexto actual. Hablamos de política económica y parece que su estrategia, por un lado, es subir los impuestos. Error. Retirar la reforma laboral. Error. Y aumentar el gasto público. Más error. Va a Europa a reclamar a las instituciones comunitarias más déficit y más deuda. Un nuevo error. Si hablamos de lo que es el espacio de convivencia que tenemos, sin duda, en España tenemos que apostar por un proyecto común y por una visión general y global que nos permita afrontar los desafíos que tenemos por delante como país y como regiones que conforman España. Por ejemplo, lo que llevo en la solapa, el objetivo del desarrollo sostenible, que me parece fundamental. Uno de los elementos fundamentales que tiene que impregnar todas las políticas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y también de las administraciones locales. Y, en cambio, el Gobierno de España lo que hace es contagiarnos de lo efímeno. El Gobierno de España tiene una memoria muy corta. Estamos más en una política de gestos que en adoptar gestos políticos de verdadero calado. Estamos en la gestión de la apariencia más que en la realización de políticas de reformas fundamentales. El aplauso tiene un precio. Y, además, el futuro de nuestro país depende del capricho de unos pocos y esta es la realidad que todos podemos comprobar y ver. Creo y defiendo, desde luego, lo que es el autonomismo útil y leal con el proyecto de España. Esta es la mejor forma de convivencia que tenemos en nuestro país. Un modelo que se inspira bajo los principios de igualdad por un lado y de solidaridad por otro. Y que, bajo el proyecto de país, nos hará ganar competitividad a España, a los españoles también y también a nuestras empresas. Además, sin ningún tipo de distinción territorial. Pedro Sánchez, por tanto, no puede seguir de espaldas a millones de españoles. Pedro Sánchez no puede mirar solo al mismo lado porque deba a ese sitio la presidencia. Eso no es responsabilidad. Ser responsable es gobernar para todos. Ser responsable es gobernar para todos, no solo para los que te mantienen en el poder. El pasado viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las autonomías recibimos un nuevo portazo del Gobierno moroso de España que nos debe el IVA de diciembre del 2017. 2.500 millones en conjunto a todas las comunidades autónomas, 142 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla y León. Este no es un dinero de la Junta de Castilla y León. Este no es un dinero del Gobierno de Castilla y León. Este es un dinero de los servicios públicos de Castilla y León. Este es un dinero de las personas que reciben esos servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Y vamos a reclamar por las vías que sean necesarias lo que corresponde a las personas de nuestra tierra. Y, además, aquel día no podíamos estar todas las comunidades autónomas equivocadas, porque también comunidades autónomas con gobiernos del Partido Socialista reclamaban en la misma línea lo que hemos reclamado desde la Junta de Castilla y León. El Gobierno de España está asfixiando a las comunidades autónomas. También está paralizando la elaboración de los presupuestos y, por supuesto, lo que está es retrasando la acción política de todos los gobiernos. Creo que es fundamental que Pedro Sánchez se reúna con todos los presidentes autonómicos, no solo con algunos, para afrontar los retos que tenemos en Castilla y León, que son los mismos retos que tenemos en España. Desde Castilla y León no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Y necesitamos, por tanto, un nuevo modelo de financiación autonómico. El que hay ahora es antiguo e injusto. Y ese modelo autonómico tiene que basarse en la población, sin duda, nadie lo duda. Pero también teniendo en cuenta criterios de dispersión geográfica, extensión territorial, el envejecimiento y la baja densidad territorial. No se trata, por tanto, de Castilla y León. De lo que estamos hablando es de nuestro país, de nuestra nación, de España. Bueno, nosotros tomamos siempre la iniciativa, pero necesitamos que el Gobierno adopte políticas de Estado que vayan más allá de poner un título a una cartera ministerial. Necesitamos acción, iniciativa por parte del Gobierno de España, porque vemos que así no vamos a ningún lado. Sospecho que es posible que se hayan acostumbrado a estar en funciones y ahora no sean capaces de trabajar con éxito esas políticas de Estado. En Castilla y León tomamos la iniciativa. Hay una idea fundamental por la que venimos apostando desde hace siete meses, que es la transformación digital. Necesitamos del Gobierno de España, de las operadoras de comunicaciones que cumplan con sus compromisos en todo el territorio y con todas las personas de Castilla y León. Y, en paralelo, la Junta de Castilla y León va a exigir el cumplimiento de esos compromisos, pero también desde la Junta de Castilla y León vamos a apostar de la mano de las diputaciones provinciales el poder llegar, como digo, a todo el territorio y a todos los rincones. A donde no pueda llegar el Gobierno y las operadoras, ahí estará la Junta de Castilla y León. Porque es fundamental para dar oportunidades a las familias que viven en el mundo rural. Porque es fundamental para que se asiente población, para que las empresas que existen ganen competitividad, para que se puedan asentar nuevas empresas en el mundo rural, para que vengan nuevas personas a nuestra tierra a vivir, a desarrollar su proyecto de vida, para que haya empleos de última generación, para que haya teletrabajo, para que también haya una mejor calidad en la prestación de los servicios públicos. La telemedicina, la teleasistencia, es fundamental esa transformación digital. De igual modo, tenemos que apostar por la transición energética justa. Queremos apostar, desde luego, por esa energía limpia. Decía al principio que Castilla y León es líder en producción de energía limpia. Pero necesitamos, como se han hecho en otros países, que haya una apuesta de reindustrialización, allí donde se han cerrado las minas y las térmicas sin alternativa industrial. Es fundamental, por tanto, que el Gobierno afronte estas políticas de Estado y que piense más en la necesidad de gobernar para todos que de hacer equilibrios políticos para asegurar su poder. Fíjense todo lo que ha ocurrido. Voy a citar tan solo unos pequeños datos desde que fue investido presidente Pedro Sánchez. Han ocurrido cosas y cosas muy graves, tales como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, la colección de versiones, por no llamarlo mentiras, del ministro Ábalos, también la idea de cambiar el código penal para dejar en libertad lo antes posible a las personas que le hicieron presidente, la reunión con un inhabilitado Torra cuando no se ha reunido con los presidentes que no estamos inhabilitados, que estamos perfectamente habilitados. El problema de este Gobierno, por tanto, es el descaro, que ya casi no escandaliza, más bien lo que hace es sorprender, y todo indica que esto solo acaba de comenzar y que tendremos nuevas sorpresas. Lo malo es acostumbrarse a este tipo de despropósitos. Esta legislatura va camino de convertirse en un conglomerado de gestos e improvisaciones, y se deja a un lado las reformas fundamentales para transformar la economía, para transformar la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro país. Esta legislatura nace polarizada, como pretende el Gobierno, y eso, desde luego, va a traer consecuencias graves, no solo para la gestión pública, sino también para los españoles. Si las decisiones políticas lo que hacen es alimentar la polarización, nos estamos alejando de algo esencial, que es el diálogo constructivo, que provoca que, frente a la España autonómica, se hable de nación de naciones. La polarización puede funcionar, tal vez, como estrategia a corto plazo en campaña electoral, pero, desde luego, no pone el país a funcionar. Y la radicalidad lo que nos aleja es de un futuro común. Hay que poner, por tanto, límite a esa falta de respeto y a los desafíos constantes que tenemos y que ponen en riesgo, por un lado, la convivencia y, por otro lado, el respeto democrático. En este país se ha demostrado que gana, que ha ganado el Estado de Derecho. Se ha demostrado que en este país la ley se cumple, que nadie está por encima de la ley y que las sentencias no solo se acatan, sino que, además, hay que cumplirlas. Por eso es fundamental que la integración política que inspira nuestra Constitución sea el mejor cauce, la mejor vía, el mejor camino para la negociación y el pacto. Esa vía del diálogo dentro del espacio constitucional, dentro del respeto a la ley y dentro del respeto a nuestra Constitución. Esa es la vía acertada. Así ha sido siempre y así tiene que seguir siendo en estos momentos. Los que me conocéis, los que me conocen, sabéis que soy un político de consenso, pero también de firmes convicciones, que creo que la moderación es el mejor testigo del progreso social. La moderación se distingue, se define por la tolerancia y también por la búsqueda del consenso como esencia de la democracia. Y el Partido Popular, mi partido, no solo es un partido centrado, es un partido moderado, es un partido sensato, un partido de gobierno, lo hemos demostrado, lo estamos demostrando en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en diputaciones provinciales. Somos un partido con visión institucional. Somos el partido del centro y la derecha de este país. Por eso no caemos de forma caprichosa, por un lado, en la confrontación ni en la radicalidad tampoco. Esa no es nuestra esencia. En Castilla y León se puede comprobar fácilmente. El Partido Popular hemos demostrado que desde la moderación, desde la centralidad, somos capaces de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, de llegar a pactos. No en vano, si algo caracteriza a nuestra política, es precisamente el alto grado de concertación social. A diferencia de otras fuerzas políticas, nosotros no cuestionamos la existencia del cambio climático ni de violencia de género. Ni dudamos tampoco de nuestra presencia en Europa. Lo que hacemos es, precisamente, trabajar para tratar de combatirla. Frente a la fuerza de las palabras, la fuerza de los hechos. Fíjense, quiero hablar de educación. En las aulas de Castilla y León se educa a las niñas, niños y jóvenes en el respeto, en la igualdad y en la tolerancia. Por eso, desde Castilla y León defendemos el derecho a todos a ser educados en libertad y en igualdad. Consideramos que es fundamental y consideramos también que esa libertad que tienen los padres para poder elegir el centro educativo que entiendan mejor para sus hijos, pero también la libertad de los profesores y de los docentes para poder enseñar siempre dentro del respeto de nuestra Constitución. Un derecho consagrado en la Constitución, una libertad consagrada en la Constitución española. Por eso, quiero insistir en algo en lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Es necesario, ahora, más que nunca, un pacto nacional sobre educación que aleje del uso partidista y del adoctrinamiento de las aulas y que asegure un sistema educativo que sea sólido y también que asegure un sistema único de acceso a la universidad española. Eso es el sistema más justo y Castilla y León, desde luego, sirve de modelo de lo que estoy diciendo. Por eso, tenemos la obligación y la responsabilidad como Partido Popular hablo ya de defender el modelo que ha ayudado a España en estos últimos años a que España sea una gran nación y que desde ese autonomismo útil y leal, desde la moderación y también desde la centralidad, sigamos avanzando. Esto ha sido lo que nos ha hecho un partido fuerte y capilar. El Partido Popular de Castilla y León es la agrupación política más grande de España y tenemos una vocación de mayoría y queremos ayudar desde Castilla y León a que Pablo Casado sea presidente de gobierno, a que el Partido Popular llegue al gobierno. Ese va a ser nuestro empeño. Y para eso es necesario una organización centrada en realizar una oposición constructiva. En eso ya habló en la última Junta Directiva Nacional el presidente nacional de nuestro partido, la agenda para una década. Seremos, por tanto, una alternativa real si vemos la realidad de frente, si trabajamos juntos, sin imposiciones, estando al lado de los que cohesionan y no de los que disgregan. Poniendo en valor la experiencia que tenemos en el gobierno de España, en el gobierno de las comunidades autónomas, de un partido que lo ha dado todo por España y que también lo hacemos desde ayuntamientos y desde diputaciones provinciales. Debemos de conformar esa mayoría alternativa para hacer frente a un gobierno que nos ha demostrado que no son capaces de dar soluciones a los retos que tenemos en estos momentos. Sabemos que hay una mayoría social de centro-derecha constitucionalista comprometida con España, con los españoles, desde una actitud moderada que invita al diálogo y al consenso y que es desde luego la mejor herramienta para que la política sea un instrumento de transformación y de mejora social. Muchas gracias. Gracias.